Muy buena, maravillosa, didáctica, muy clara, concisa, se nota la experiencia que ya llevan en el ajetreo, muy bien diseñada, muy bien pensada la estrategia, no sé qué más decir, en verdad está súper bien ligada, está bien puesto el foco, y el foco que tenga que ver primero con el amor, segundo que sea por los derechos del niño y eso, y que en verdad todos debemos participar de algo tan potente como esto. ¡Gracias!